Gracias. Bueno, muy buenos días. Comparecemos hoy para comunicarles los acuerdos del Consejo de Gobierno día 20 de agosto. El Consejo de Gobierno, que les informo, continúa su actividad en este momento y paso a relatarles los acuerdos tomados hasta el momento en este Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Junta informa de una inversión de 6,6 millones de euros en diferentes contratos para la Gerencia Regional de Salud durante la lucha contra el COVID-19, equipos de protección individual, suministros para labores de desinfección, compra de material sanitario. En segundo lugar, también desde la Consejería de Sanidad se invierten más de 5 millones de euros en medicamentos para los centros sanitarios de Castilla y León, básicamente para el tratamiento de pacientes oncológicos o trastornos relacionados con la médula ósea o el sistema inmunológico. La Consejería de Castilla y León comunica de sanidad los suministros y servicios contratados para los hospitales de Valladolid, Burgos y León por la COVID-19. Diferente material para EPIS, material sanitario y diverso, material de protección, un total de 4.892.000 euros. Se destinan 4,8 millones de euros para dotar a varias gerencias sanitarias de distintos medios de lucha contra el coronavirus, en concreto Zamora, Segovia, El Bierzo, Palencia y Ávila, así como la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid oeste. Otra comunicación de contratación de emergencia para los suministros y servicios para la Gerencia de Emergencias Sanitarias, por un valor de 935.430 euros. Y un acuerdo para la colaboración anual con el programa de atención integral al médico enfermo, programa que lleva el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y que recibe en esta ocasión 30.300 euros de presupuesto para este ejercicio. Esta partida estaba ya incluida dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 por parte de la Gerencia Regional de Salud. Como todos ustedes saben, este programa se dedica a atender problemas de salud de nuestros facultativos, tres problemas de alcoholismo, dependencia a otras drogas y trastornos mentales. Desde 2007 estamos colaborando con este programa que ofrece el Consejo General de Colegios de Médicos a nuestros facultativos. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, valida el calendario de trabajo de la consultoría externa de la AIREF. Como ustedes saben, va a evaluar las políticas públicas en Castilla y León en cuatro áreas fundamentalmente. La política industrial, la política de formación para el empleo, las políticas activas de empleo, la política universitaria y nuestra política de medios de comunicación de publicidad institucional. Las cuatro serán evaluadas en los próximos dos años. En primer lugar, las políticas activas de empleo y el plan de medios y, posteriormente, las otras dos. Es un total de 755.000 euros los que se dedican a este contrato, que nos va a permitir conocer la eficacia, los puntos débiles y las fortalezas de cuatro políticas esenciales esenciales para el futuro y el desarrollo de esta comunidad. Se trata de comenzar una nueva política de evaluación de políticas públicas que permita saber no solo si el gasto es correcto o no, sino si surte el efecto deseado, si nuestras políticas están bien orientadas y qué cambios podemos hacer. Es una evaluación independiente, como no puede ser de otra manera si queremos resultados objetivos. La Consejería de Educación destina más de un millón de euros para mejorar la eficiencia energética de nuestros centros docentes en Burgos, León, Salamanca y Valladolid. La Junta aprueba también 300.000 euros para campañas de comunicación relativas a acciones de reactivación económica y competitividad. Acciones para la reactivación económica en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19. La Consejería de Empleo e Industria promueve con más de 260.000 euros la contratación de 25 agentes de igualdad de oportunidades en las entidades locales de nuestra comunidad. Destina también 55.000 euros para la ejecución de itinerarios que favorezcan la inserción social y laboral de la población gitana en un acuerdo con el secretario, con la Fundación Secretariado Gitano, destinado a confinanciar la ejecución de estos itinerarios. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba las subvenciones a las zonas de influencia socioeconómica de los espacios naturales de la comunidad. Destina 1,5 millones de euros para actuaciones en 86 municipios de esos 19 espacios naturales protegidos en Castilla y León. Saben que esto es una línea de financiación para esos municipios en esos espacios que necesitan una especial protección. Se vienen haciendo de manera regular desde la Junta de Castilla y León. También se declara de emergencia la contratación de transporte y adquisición de material sanitario por la crisis de COVID-19. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba la financiación de la restauración de las pinturas murales de Nuestra Señora Fernández, y el EMUBA de Sallago, con un presupuesto de 242.000 euros. Y destina 112.000 euros para la financiación de los gastos de las juntas de cofradía de Semana Santa en Castilla y León, efectuados antes de la crisis del coronavirus. Y, por último, destina 50.000 euros para la conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural a través de la Fundación Venancio Blanco. Fuera del orden del día, se ha aprobado el nombramiento, después de agradecer los servicios prestados al anterior director general de Recursos Humanos, que ha presentado su dimisión por motivos personales. Y se aprueba el nombramiento de la directora general en el nombre de María Teresa Barroso, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, que ha desempeñado puestos de letrada de la Asesoría Jurídica en la Delegación Territorial en Burgos, letrada de la Asesoría Jurídica en la Delegación Territorial de Ávila, letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de Ávila, y letrada jefe de la Consejería de Educación desde el 5 de junio de 2004. En este momento seguimos analizando los cambios en el anexo que están previstos para la lucha contra el coronavirus, a raíz de lo aprobado por el Consejo Interterritorial y por el Ministerio. Estamos adecuando aún todas las normas, pero el mensaje que les queremos dar, antes de pasarles a la consejera de Sanidad, que les va a informar de la situación sanitaria y de otros aspectos relacionados con la crisis, el mensaje sustancial es, durante estas semanas, la recomendación de la Junta de Castilla y León es que nuestros ciudadanos limiten su actividad al trabajo y al ocio y a las relaciones con los convivientes habituales, convivientes habituales en la familia, en el trabajo o su grupo de amigos habitual. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a aprobar un amplio catálogo de medidas. Básicamente se reducen los aforos al 50%, les daremos naturalmente el anexo detallado cuando esté finalizado, pero el mensaje es que estamos en una situación preocupante, lo hemos dicho estas semanas atrás, la incidencia sigue creciendo, no crece al ritmo que había crecido hace dos o tres semanas, pero sigue creciendo a un ritmo que nos preocupa intensamente y queremos transmitir a los ciudadanos de Castilla y León que es muy importante que frenemos este crecimiento de la incidencia si no queremos vernos obligados a utilizar otras herramientas. Por tanto, en estos días, en estas semanas, el mensaje es sencillo, restringamos en lo posible nuestra actividad al trabajo, a la convivencia con nuestros familiares y nuestros compañeros de trabajo y aquellas personas con las que mantenemos relaciones de una manera habitual. Si no conseguimos bajar la incidencia, si no extremamos las minas de higiene, vamos a tener un problema. Es importante recordar a todo el mundo el uso de la mascarilla de manera continuada, es importante recordarle el lavado de manos a la entrada y a la salida de cualquier establecimiento, es importante recordar el mantenimiento de las distancias. Como saben ustedes, mantuvimos una reunión con los alcaldes este martes para solicitarles que continuaran y que incrementasen su excelente colaboración. Y, bueno, ahora paso la palabra a la consejera de Sanidad que les va a informar de la situación sanitaria a día de hoy y de otras medidas. Muy bien, muy buenos días. Hoy estamos, llevamos ya 61 días desde que decayó el estado de alarma. Antes de seguir, lo que quiero hacer es agradecer a todos los responsables de vigilancia y de seguimiento epidemiológico que tenemos en la comunidad, que están haciendo una extraordinaria labor en la búsqueda de casos, en la determinación de PCR, sí que gracias a ellos, gracias a ese inmenso trabajo, de alguna manera estamos conteniendo la situación en nuestra comunidad. Y, desde luego, yo quiero agradecerles su inestimable profesionalidad y dedicación. También quiero agradecer, como se ha dicho antes, a todos los alcaldes de Castilla y León. Yo creo que todos mantienen un nivel de preocupación con este tema, como no puede ser de otra manera, y un nivel altísimo de colaboración. Hay muchos que se dirigen a nosotros preguntándonos qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, y a todos ellos les queremos agradecer su colaboración, porque, evidentemente, son tiempos muy difíciles. Abordar una pandemia es muy complicado, es algo que nunca nos había sucedido y, evidentemente, hace daño a todos los niveles, no solamente a la salud, a la economía. Por lo tanto, estar todos juntos y peleando todos en el mismo sentido es absolutamente fundamental. Y, por eso, también quiero realzar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que están haciendo una labor importante. Pero, también es verdad que, por mucha labor que ellos hagan, si cada uno de nosotros no somos responsables de nuestras propias actuaciones, si nos dicen que tenemos que estar en cuarentena y nos lo saltamos, si nos dicen que tenemos que aislarlo y no lo hacemos, evidentemente, no solamente estamos haciendo un delito de salud pública, porque es cometiendo un delito de salud pública, sino que, además, estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. Y la de las personas que nos rodean, y algunas de ellas, a lo mejor, son personas muy queridas por nosotros. En las últimas 24 horas se han producido, se han notificado 392 PCRs nuevas, 101 más que ayer, con 107 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El número total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad son 24.815. Por provincias, perdón, en Ávila 24 casos, 12 el día previo, Burgos 125, 42 el día previo, León 16, 0 el día previo, Palencia 9, 0, cuando me refiero a con síntomas, 0 el día previo, Salamanca 52, 31 con síntomas, Segovia 41, un caso diagnosticado el día previo, 21 en Soria, 0 casos el día previo, 74 en Valladolid, 12 casos el día previo, Zamora 30 casos nuevos, de los cuales 9 fueron por síntomas. En total, como he dicho, 392. El número de casos activos en este momento, en los últimos 14 días, es de 3.132. La media de edad en esta nueva fase de la pandemia, no quiero llamarles ni segunda ola, porque realmente yo creo que no hemos salido de la primera, el coronavirus se ha mantenido siempre con nosotros, pero es evidente que estamos teniendo una segunda fase, una segunda fase que se inicia teniendo muchos casos, inicialmente asintomáticos, luego aparecen los casos leves, luego aparecen los casos más graves con los ingresos, y luego aparecen los pacientes en la UCI. Y esto va sucediendo con una cadencia de cada 7 o 10 días. Y lo cierto es que vamos aumentando, vamos aumentando, tenemos el mapa, lo cierto es que seguimos estando contenidos en relación a otras comunidades autónomas, todas estamos aumentando nuestras cifras, pero lo cierto es que a diferencia de la primera fase, en esta fase la diseminación no está respetando ninguna área, es decir, en casi todas está habiendo casos. Por lo tanto, es imprescindible el trabajo que hagamos cada uno de nosotros. En el portal, nosotros publicamos todos los días la situación que hay en las zonas básicas de salud, con las tasas de PCR por 10.000 habitantes. En los últimos siete días, hay zonas que aumentaron, como fue el caso de Aranda de Duero, y hay otras zonas que están presentando un aumento de incidencia, como son Sacramento y Navafría, Cantalejo en Segovia, Velorado y Roa de Duero en Burgos, Burgondo en Ávili, Cervera de Pizuerga y Framistá en Palencia. Y varias zonas urbanas, en Valladolid, en Burgos y Salamanca, fundamentalmente son esas zonas las que nos preocupan, pero de momento no parece que a esta hora podamos decir que hay una nueva transmisión comunitaria, pero estamos muy encima de estas zonas en las que acabo de comentar. Estamos a diario trabajando desde la Dirección General de Salud Pública, desde la Dirección General de Sistemas de Información y con los respectivos gerentes, con los que tuve la oportunidad de reunirme ayer por vía telemática y me trasladaron su preocupación, me trasladaron la preocupación en la que estaban viendo los gerentes de primaria que, por una parte, había cada vez más necesidad de hacer rastreos, en los hospitales estaban viendo que había un aumento en los hospitalizados y también empieza a haber casos en las UCIs y están preocupados porque, evidentemente, nuestros profesionales están cansados porque no han podido tener muchos de ellos todavía sus vacaciones. Por lo tanto, aquí yo pido encarecidamente la colaboración de todos y cada uno de nosotros para contener esta situación. Seguimos aumentando el número de rastreos, de contactos y pruebas. En los últimos días hemos realizado 10.119 pruebas. Estamos en unas medias muy altas. Inicialmente hacíamos 1.500, 2.000 PCRs y era una tasa buena, pero en los últimos días estamos llegando a más de 5.000. Los resultados de las PCRs están en todas las áreas de salud, salvo en Salamanca, porque ha habido un problema con los reactivos. Están en todas y cada una de ellas en menos de 24 horas la comunicación del resultado de la PCR. Quiero recordar, como he dicho al principio, que no se nos tiene que olvidar que seguimos en emergencia sanitaria, que estamos en una situación de alerta sanitaria, que lo importante no es rastrear y detectar casos, que también lo es, pero lo más importante, lo más importante es no infectarse, no contagiarse. Y evidentemente nos contagiamos si tenemos más relaciones interpersonales y no nos cuidamos, si no tenemos en cuenta la distancia interpersonal, si no nos lavamos las manos, si no tenemos en cuenta todas estas medidas y no nos ponemos la mascarilla, si seguimos teniendo contactos, sobre todo fuera de nuestros círculos habituales, pues evidentemente las posibilidades que tenemos de contagiarnos son muy altas, porque vuelvo a recordar el coronavirus, es un virus muy contagioso. Por lo tanto, vuelvo a decir mucho cuidado con el lavado de manos, con la distancia entre personas y con la mascarilla. En el momento que ya se produce el contagio, nuestra obligación como sistema sanitario es hacer todo lo posible para detectar los casos lo antes posible y los contactos y poner en aislamiento y en cuarentena. Quiero aquí decir algo que afortunadamente la gran mayor parte de las personas lo están haciendo bien, pero si hay alguna persona que debe estar en cuarentena o debe estar en aislamiento y se lo salta, eso es un delito de salud pública, puede ser sancionado, pero lo peor también es un delito ético contra sí mismo y contra los demás. Por lo tanto, de verdad, tómenselo muy en serio a aquellas personas a las que se les dice que tienen que estar en aislamiento o en cuarentena, lo tienen que cumplir y no tenemos por qué pedir ayuda a un juez para que hagamos un aislamiento domiciliario judicial. Lo ideal es que cada uno entendamos la importancia que tienen estas medidas porque es lo mejor para curarnos nosotros y también para evitar diseminar la enfermedad porque cuando la enfermedad llega a una situación de transmisión comunitaria es cuando tenemos que recurrir al confinamiento y el confinamiento siempre es muy duro para las poblaciones que lo tienen que hacer, por lo tanto, tenemos que intentar controlar los casos lo más posible y desde luego controlar el contagio y de nada nos sirve confinar una zona si no tenemos cuidado, si seguimos teniendo relaciones, si nos escapamos, si nos vamos. Eso, no hay policía suficiente para controlarlo nosotros mismos, debemos de ser capaces de controlarlo sin necesidad de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La ocupación por COVID en los centros hospitalarios está aumentando. A día de hoy tenemos 169 personas hospitalizadas, nueve más que ayer, con pacientes ingresados por COVID en las UCIs, doce, una más que ayer. Evidentemente, me pueden decir que las cifras no son altas, que las cifras son más pequeñas que en otras ocasiones, que en la primera fase, pero lo cierto es que están ahí y lo cierto es que esto progresa o hacemos algo entre todos o esto seguirá progresando. Las personas que están fuera, que están en la comunidad en general son más jóvenes, probablemente porque detectamos muchos casos asintomáticos, la edad media ha bajado de 60 a 40 años, sin embargo, las personas que están ingresadas su edad media son 68 años y las personas que están en la UCI, su edad media son 66 años. Han fallecido dos personas, ayer, en nuestros hospitales por COVID. Yo quiero mandar el pésame a los familiares de esas personas que han fallecido. Quiero también recordar un aspecto que es importante. Desde el 1 de marzo hasta el momento actual, nuestra comunidad castellano-leonesa ha recibido más de 135 pacientes o personas o personas que han cogido tarjeta individual sanitaria. Es decir, esto puede querer decir que hay muchas más personas que están en nuestra comunidad. La mayor parte de ellos vienen de Madrid, vienen del País Vasco, vienen de Cataluña y menos de Asturias y Aragón. Las tres primeras son zonas en las que hay una incidencia alta de coronavirus. La tendencia, desde luego, no es diferente la tendencia de desplazados a las que hemos tenido en años anteriores, pero lo que es diferente es cómo nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Ayer a las cuatro de la tarde tuvimos una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con todos los consejeros y hay mucha preocupación. La evolución no va bien, la pandemia no va bien, no va bien a nivel nacional, está creciendo día a día, los casos no dejan de aumentar es cierto que detectamos más, es cierto que controlamos más, es cierto que los contagios son diferentes, son más jóvenes, aunque la edad estamos viendo que va aumentando paulatinamente. No se están produciendo de momento los ingresos hospitalarios que se produjeron en la primavera, pero evidentemente tenemos que tomar medidas todos, tenemos que tomar medidas todos como individuos y desde luego nosotros como gobierno y desde luego el sistema sanitario tiene que tomar todas las medidas posibles. Nos pidió ayer el ministro que actuáramos con la máxima contundencia posible porque es muy importante evitar el contagio, es muy importante detectar a la persona contagiada, pero mucho más importante es evitar el contagio. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucha labor que hacer todos y cada uno de nosotros. En relación a Aranda, ustedes saben que habíamos solicitado desde la consejería que se hiciera un confinamiento durante los 14 días preceptivos que son los indicados por la Organización Mundial de la Salud y por todas las asociaciones y sociedades científicas que hacen recomendaciones al respecto. Este confinamiento se acaba a las 23 horas 59 de hoy. En principio, los datos que tenemos de Aranda, inicialmente, nosotros, como ustedes saben, confinamos el 7 de agosto de Aranda con 236 casos, tenían una tasa de 66,10 mil. Cuando se confinó, llegó a subir a 107 casos por 10 mil habitantes y se ha conseguido con el esfuerzo que han hecho todos los arandinos y todas las arandinas a bajar a 52 casos por 10 mil habitantes. Esto nos permite, de momento, no hacer nada más, pero seguir vigilando de una manera muy cercana todos los casos que se vayan produciendo en Aranda. Por lo tanto, no vamos a solicitar un nuevo tiempo de confinamiento, pero sí lo vamos a vigilar y, desde luego, si vuelve a ser la situación como en un inicio, pues tendremos que volver a plantear estas medidas. Pero yo aquí sí que quiero hacer un llamamiento muy especial a la población de Aranda. Cuídense, cuídense mucho. El coronavirus está circulando en sus calles, está circulando en sus vecinos. Tengan mucho cuidado, mantengan las distancias de seguridad, pónganse las mascarillas, lávense bien las manos, eviten las aglomeraciones, eviten no estar en grupos de más de 10 personas si no son los convivientes habituales, si no son las personas con las que están ustedes todo el tiempo y que no tienen síntomas. Y cuando tengan síntomas, avisen lo antes posible. Cuídense mucho. Esto tiene que seguir bajando. No nos gusta esta cifra. A mí no me consuela, me gusta mucho más cuando una zona que está confinada está en cero casos. No es el caso todavía de Aranda. Por lo tanto, aquí les solicito a todos y cada uno de ustedes su colaboración. Y, desde luego, intenten no irse a los pueblos de alrededor, intenten tener cuidado, intenten mantener todas las medidas que estamos proponiendo porque las proponemos no porque sean caprichosas. Las medidas no son caprichosas. Las medidas lo único que pretenden es defendernos de una infección y de una infección que es muy grave. Como ustedes saben, para que se pueda decir que un brote está cerrado, han tenido que pasar al menos dos etapas de contagio, es decir, 28 días. Por lo tanto, todavía no podemos decir y mucho menos con estas cifras que tenemos el brote cerrado. Por lo tanto, hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. En el resto de la comunidad tenemos 176 brotes activos que afectan a 881 personas en total. Es esencial que no bajemos la guardia en las reuniones, celebraciones familiares o de amigos. Y aquí, pues volver a decir el llamamiento a los ciudadanos, a los empresarios, a los cargos públicos para que cumplan y hagan cumplir las normas de prevención y de protección que se están estableciendo desde el Ministerio de Sanidad, desde el Consejo Interterritorial, desde la Junta de Castilla y León. Es conveniente que hagamos todos el esfuerzo y también sepamos que nuestras sanciones, si no hacemos las cosas bien, pueden ir desde los 100 euros a los 600.000 euros si ponemos en riesgo la salud de más de 150 personas. Desde la Consejería de Sanidad estamos haciendo un gran esfuerzo junto con la Consejería de Transparencia para ofrecer el máximo número de datos que ustedes tienen en el portal para valorar cuál es la situación epidemiológica de cada zona básica de salud y hay un código de colores que ustedes conocen, el color verde, el amarillo, el naranja o rojo y a más sea, es decir, si es distinto al verde, evidentemente, el verde nos dice que sigamos haciendo las medidas de seguridad pero ya con amarillo, naranja y rojo evidentemente tenemos que extremar las medidas. Recordarles como les decía que estamos en una situación de emergencia sanitaria que hay personas que tienen un perfil de contagiadores muy altos y les pido específicamente a ellos, les hago un llamamiento a ellos que tengan mucho cuidado, aquellas personas que se mueven mucho en entornos sociales, en entornos laborales, que viajan con frecuencia, que acuden a muchos eventos, que hablan con muchas personas, que consumen alcohol o algún tipo de sustancias y que sobre todo no mantienen las medidas de prevención y protección, que tengan mucho cuidado. Y esto, aunque a veces se lo achacamos a los jóvenes y les decimos que no son cuidadosos, hay personas descuidadas en todos los grupos de edad. Por lo tanto, a todos ellos les hago un llamamiento de que tengamos mucho cuidado porque es muy importante el que seamos capaces entre todos de frenar esto. Evitar las aglomeraciones es fundamental, intentar no ir más allá de las diez personas y que sean personas de nuestro círculo y sobre todo seguir manteniendo las medidas de seguridad. Es importante que no bajemos para nada la guardia. Estamos en una situación en la que yo creo que hemos conseguido tener un nivel de contención en las incidencias acumuladas. Como ustedes recuerdan, éramos los primeros en incidencia acumulada a la semana y a los 14 días. Ahora seguimos estando en puestos de 12-13 pero subiendo y seguimos en 12-13 porque todas las comunidades están subiendo en casos. Por lo tanto, seamos conscientes de que no queremos llegar a ninguna otra situación diferente y todo va a depender de la colaboración de todos nosotros. Muchas gracias. Quedamos abiertos a las cuestiones que quieran plantearnos. Sí, consejera. Quería preguntarle si tienen previsto ampliar las camas COVID en los hospitales o serán de momento por satisfechos con las camas extendidas actualmente. También si se prevé algún tipo de instalación extra en Castilla y León como la que se ha montado en el antiguo Río Ortega y por otra parte cuándo va a empezar la vacunación contra la gripe, la nueva campaña. Bueno, empiezo por la última. La vacunación contra la gripe se está barajando al inicio del calendario. se está proponiendo desde el Ministerio y desde Salud Pública el adelantarlo un poco. Se está hablando de septiembre. Probablemente hay que hacer una organización porque no podemos tener un acúmulo de personas esperando en las salas de espera para vacunarse. Probablemente en septiembre empezaremos, pero la fecha todavía no está definida. En cuanto a las camas COVID, ya tienen todos los hospitales sus planes de contingencia. se valoran las camas y están establecidos los mismos pasos que en la anterior. Evidentemente ya hemos aprendido mucho, ya tenemos mucho organizado en cuanto al circuito COVID, circuito no COVID, en cuanto a las UCIs, a las posibilidades de UCIs ampliadas y en el hospital, en el edificio Rondilla será un edificio en el que están planteadas casi 200 camas que pueden servir para, de alguna manera, ayudar a los hospitales si en algún momento sobrepasáramos. Pero yo vuelvo a decir, espero que esto no suceda. Sí. A ver si nos pueden explicar. Hace una semana estábamos aquí mismo y el mensaje era absoluta tranquilidad, los brotes están controlados, parece que los brotes siguen controlados y aunque hay más aumentos, ¿cómo se pasa de un absoluta tranquilidad a un la pandemia va mal? Pues se pasa viendo, vamos a ver, cuando a mí me oíen decir estas cosas, pues me dicen que soy exagerada, que nuestras cifras no son malas, que no vamos mal, pero yo cuando lo veo progresar y cuando recuerdo la experiencia dramática de marzo y abril, evidentemente no es lo mismo, tenemos EPIs, tenemos PCRs, es decir, yo creo que tenemos una reserva estratégica importante, pero a mí me da mucho miedo nuestra comunidad y ¿por qué me da mucho miedo? Pues porque tenemos mucha población muy frágil, tenemos población muy mayor, entonces cuando empezamos a ver casos y viendo que los casos estamos conteniéndoles porque estamos de alguna manera no oyendo como íbamos al principio, que íbamos duplicando casos, yo creo que el hacer confinamientos, el hacer el rastreo, el hacer la PCR está conteniendo, pero a mí me preocupa el que no estabilicemos, evidentemente la curva no tiene nada que ver con la curva inicial, que es que era una pendiente, vamos, que así era una vertical y ahora mismo, bueno, pues es muy lenta, pero es progresiva y cuando ves alrededor tuyo comunidades en las que, bueno, pues están ya en una situación no buena, como puede ser Madrid, como puede ser Aragón, como puede ser País Vasco, pues evidentemente no tenemos por qué pensar que a nosotros nos va a respetar más que a los demás si no hacemos todas las cosas que tenemos que hacer para evitarlo. Sí, el hecho de que hayan estado hablando de reducir los aforos al 50%, el limitar o por lo menos intentar evitar superar los contactos entre diez personas, movernos siempre en los mismos foros de trabajo o de familia, quiere decir que Castilla y León una vez que termine el Consejo de Gobierno definitivamente pueda pasar a fase dos. Bueno, el escenario es bastante parecido. Cuando acabe el Consejo de Gobierno les proporcionaremos naturalmente el documento, pero el escenario es bastante parecido. Nosotros estamos preocupados, y me han oído decir esto tantas veces, porque vemos las cosas que van a suceder dentro de dos semanas. y nosotros dentro de dos semanas tenemos un horizonte que es la reapertura del curso escolar y de lo que viene siendo la actividad normal. Y con este crecimiento es muy difícil, hay que parar el crecimiento y es una urgencia. Nosotros nunca hemos ocultado ni los datos, ni nuestra preocupación, ni nuestra opinión sobre la evolución de los acontecimientos, pero la evolución de la pandemia es dinámica y hay que estar a lo que toca cada día. Si nosotros hoy dijéramos hoy estamos tranquilos, no estamos preocupados, no estaríamos diciendo la verdad. Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados no solo por el crecimiento, sino porque con planes de contingencia, con camas, con dotación, con equipos y con actuaciones, hay una cosa que no es elástica y que no podemos hacer crecer, que es nuestros profesionales que están agotados, que están muy cansados y que nuestra población que está muy cansada y que no puede plantearse una restricción de actividad que conlleve a un nuevo confinamiento generalizado. Por tanto, nos preocupa no solo la evolución de las cifras de ingresos y de inmortalidad, que nos preocupa, sino que esta situación está siendo muy prolongada en el tiempo. Todos estamos cansados, todos estamos agotados y tenemos que mantener nuestra capacidad de tomar decisiones juiciosas y de prever lo que va a ocurrir en el futuro, no solo con las cifras de ingresos y de inmortalidad, sino con la capacidad de resistencia de nuestro sistema y de nuestra población. Y eso también hay que ponerlo en la balanza de la preocupación. La capacidad de resistencia del sistema y la capacidad de resistencia de la población es limitada. Por tanto, tenemos que extremar las medidas para no someter ni al sistema, ni a los profesionales, ni a la población a más de aquello de lo que es capaz de soportar. Por tanto, estamos preocupados, sí, estamos más preocupados que hace una semana, no lo ocultamos y le pedimos a la población que comparta nuestra preocupación y que nos ayude. Nosotros sabemos que somos responsables y que es nuestra obligación tomar medidas, las estamos tomando, hemos tomado medidas de confinamiento, vamos a tomar las medidas que sean necesarias, hoy las tomaremos, pero también queremos transmitir a la población que es imposible por muchas medidas que nosotros dictemos si no logramos mantener la concienciación de la población. Sí, dos preguntas, una sobre la dimisión de la directora general de recursos humanos, me gustaría saber cómo cabe interpretar esta dimisión de un cargo tan importante en un momento tan complicado con las clases a punto de empezar y la otra hoy se ha movilizado el sector del ocio nocturno, dicen que están dispuestos a recurrir a los tribunales. Una de sus dudas es saber si los bares de Copa van a poder abrir sus terrazas hasta la una de la madrugada como el resto de bares. En principio vamos a permitir la apertura de las terrazas en las mismas condiciones que el resto de los locales y sobre la dimisión le insisto es una dimisión personal, no hago valoraciones sobre los motivos personales de la directora general y se ha sustituido con una persona con mucho conocimiento de la consejería y con mucho conocimiento de la parte normativa y de personal y estamos seguros de que va a realizar su trabajo a plena satisfacción. Sí, en cuanto, ha hablado de que en estas circunstancias según está evolucionando en este momento la pandemia es muy difícil retomar en unas semanas la actividad normal y los colegios estaría en duda esa reapertura de los colegios y por otra parte ha hablado la consejera de más o menos una media docena de zonas que preocupan en Segovia, Burgos, Ávila en qué paso están en qué momento pueden estar esas zonas y si se plantea el confinamiento más o menos relativamente temprano teniendo en cuenta que hay un pueblo dentro de esa zona básica que ha llamado al confinamiento voluntario. Bueno, la razón del confinamiento se hace sobre dos medidas. Una es el crecimiento de la incidencia acumulada y dos y la más importante es la existencia de transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria y no podemos identificar quién está contaminado y quiénes son las personas que están afectadas es cuando realmente se contiene. Yo agradezco mucho la colaboración de los alcaldes que entienden la importancia de estas medidas porque son las medidas que se han visto efectivas. La vigilancia la hacemos puntualmente y ya no digo día a día, o sea, casi hora a hora estamos vigilando la situación y en el momento en el que se produzca una decisión de que no hay transmisión y que es bueno para esas localidades que se pase a un confinamiento se realizará. Sobre el asunto del inicio del curso yo no estoy diciendo que esté en peligro o no, lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir bajar la incidencia para que el inicio del curso se haga de la manera más normal posible. Saben todos ustedes que hay unas recomendaciones epidemiológicas también por parte de la OMS y de los expertos internacionales sobre en qué condiciones epidemiológicas es más o menos seguro o no se recomienda abrir un colegio y nosotros lo que queremos es llegar a esa fecha en las mejores condiciones posibles. Sí, desde el punto de vista sanitario ¿qué aporta que una ratio en primaria vaya a pasar de 25 a 22? No sé si tiene que ver más con un ajuste de los profesores que se puedan contratar más que con una cuestión central porque si se reducen las ratios para favorecer cierto control sobre los alumnos que van no sé si aporta mucho que se pase de 25 que había a 22 que va a haber parece. Bueno, a este respecto de lo que se trata es de intentar que el mayor número por encima del 80 y tantos por ciento de ellos sean capaces de mantener una distancia de seguridad y ese es el motivo de la disminución de la ratio para alcanzar esa distancia de seguridad. Sobre lo de los aforos al 50 por ciento no sé si nos puede adelantar un poco cómo se va a plantear o si tenemos que esperar todavía. Bueno, los aforos al 50 por ciento va a ser la norma general en establecimientos de hostelería y en establecimientos abiertos al público. Esa es la norma general. No se superará el aforo del 50 por ciento pero saben ustedes que el anexo contempla muchísimas situaciones particulares y estamos revisando todas ellas. Pues si no hay más preguntas damos paso a los periodistas que participan en la rueda una más está esperando por seguir con los temas pero no sé si nos puede contestar sobre la circunstancia que vive su partido con la con la situación que se vive en Cataluña y dado que pues bueno usted ha vivido algo algo de eso con las primarias. Como saben que yo aquí estoy siempre como portado de la Junta pero tampoco quisiera que pensasen que no quiero contestar a esta pregunta así que contestaré brevemente yo creo que el 8 de marzo yo me presenté a las elecciones en mi partido con un programa y con una propuesta de reforma estatutaria que aseguraba la participación y yo perdí y ganó otra opción. Todas las cosas que dije entonces las mantengo hoy y aquí lo importante es que nosotros estamos representando a la voluntad de la ciudadanía a un gobierno elegido para el Parlamento y en mitad de una crisis muy importante y nada nada va a distraer mi actividad mi trabajo y mi compromiso y el compromiso de quienes representamos a ciudadanos en este gobierno en el transcurso de esta crisis no tengo más que decir. Bien, pues ahora sí damos paso a los periodistas que participan a través de videoconferencia comenzamos con Beatriz Mas del diario de Ávila Hola, buenos días yo quería preguntarle a la consejera sobre la situación en Madrigal de las Altas Torres con el nuevo brote que se ha producido en los temporeros saber si hay más casos a partir de los 16 primeros que se decretaron y cómo se está haciendo esa vigilancia para la que se ha recurrido a los juzgados incluso y al vicepresidente le quería preguntar por el plan territorial de fomento que ya se ha publicado en el boletín quería saber si hay fecha para la firma si se sabe cuáles serán las primeras acciones que se acometerán muchas gracias. Bueno, los temas evidentemente en Madrigal ha habido está controlada la situación se ha detectado un brote se está haciendo el seguimiento y se está informando desde la delegación territorial. Sobre el plan de fomento me consta que el presidente tiene intención de firmarlo a la mayor brevedad posible pero no puedo informarle de la fecha pero vamos es una de nuestras prioridades para el inicio del curso. Damos ahora la palabra a Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar por este problema que hay en Salamanca en el retraso de los resultados de las PCR porque al parecer hay una rotura de stock de los materiales que se utilizan para el análisis la primera pregunta es saber por qué afecta solo a Salamanca no sé si es una compra centralizada o depende de cada hospital y la segunda pregunta más importante no sé si existe una solución más o menos rápida y de cuánto tiempo podríamos estar hablando. Ha hecho una puntualización muy buena y es que este es un tema que nos ha sucedido solo en Salamanca. En el resto de los hospitales se está dando una respuesta que va desde las 4 horas a menos de 24 horas. En Salamanca el problema que ha habido es que desde el servicio de microbiología del hospital desde el mes de mayo se hace una petición de stock a la empresa Roche que es la que tiene que suministrar los reactivos y todo lo que se ha ido pidiendo siempre entregaban la mitad del pedido o menos de lo que ellos pedían. Por ejemplo me parece que bueno pues hubo un día que no sirvieron que el día 14 no sirvieron 10 cajas bueno fueron sirviendo menos cajas de las que de reactivos que tenían que dar. Hemos hablado con Roche Roche nos dice que ha tenido una rotura de stock yo esta mañana he hablado con el ministro por esta misma razón porque a mí me preocupa que todos tenemos que hacer reserva estratégica y por lo tanto creemos que esto no nos sucede y por qué sucede en Salamanca es porque el aparato que se puso en Salamanca que vino también desde el Ministerio de Sanidad nos bueno ellos ofertaron unos aparatos que son unos robots que hacen muchísimas PCR en muy poco tiempo y bueno pues uno de ellos era el de Salamanca que necesita los reactivos de Roche nos han dicho que esto lo van a solucionar y evidentemente nos van a mandar reactivos suficientes para poder dar respuesta y volver otra vez a menos de 24 horas de dar el resultado porque evidentemente somos conscientes que esto produce un impacto a las personas que están esperando ese resultado y el impacto pues puede ser no solamente de preocupación por la salud de si tengo o no tengo la enfermedad sino también económico y laboral entonces este tema ha sido puntual ha sido una rotura de stock y ha sido por una empresa pero que bueno directamente como era una compra centralizada desde el Ministerio yo lo comenté con el Ministro y me consta que están en ello y que yo espero que se resuelva en estas horas interviene en este momento María Coco de Segovia Udaz puedes formular tu pregunta por favor activa el micrófono hola hola buenos días que tal mi pregunta es para la consejera me gustaría bueno tras comprobar el aumento de los casos desde las zonas básicas de salud también desde ayer en los ingresos hospitalarios incluso en la UCI y dado que las obras de ampliación de camas de urgencia de la UCI no terminarán hasta octubre y bueno siendo conscientes de las infraestructuras que tenemos en Segovia me gustaría saber con qué infraestructuras o con qué recursos prevé la Junta afrontar los próximos días si es que las cifras siguen creciendo y bueno nos encontramos que esperemos que no ante cifras similares de comienzos de marzo El hospital de Segovia ha condicionado ya ayer mismo tuvimos una reunión con el gerente telemática y nos enseñó su nuevo despacho que está en una zona que se ha sacado casi se ha sacado fuera del hospital para acondicionar esa zona administrativa en otro lugar que permitiera aumentar el número de camas y hacer correctamente los circuitos COVID y no COVID Las obras de la UCI en Segovia van avanzando evidentemente nosotros presionamos todo lo posible para que las obras se acaben Se está haciendo un trabajo extraordinario a nivel de atención primaria y a nivel de salud pública y epidemiología a la hora de hacer rastreos Se está haciendo una contención buena pero estamos en esas zonas que he dicho de Segovia haciendo un seguimiento muy puntual porque lo que nos interesa a todos es que no haya contagios que haya el menor número de contagios y por lo tanto que haya el menor número de hospitalizaciones Sí que es verdad que tenemos que reconocer que no nos ha dado tiempo no nos ha dejado tiempo suficiente este coronavirus Todos hablábamos de que a lo mejor podría haber un brote en septiembre o octubre pero da la impresión de que se quiere adelantar un poco Desde luego estamos mucho más preparados que al principio tenemos todos los respiradores necesarios tenemos material de protección es decir que y si contamos con la ayuda de todas las personas a la hora de contagiarnos menos pues yo creo que podremos contener este tema sin problema Es el turno ahora de Sergio García de Soria Noticias Adelante Hola muy buenas Yo quería preguntar al vicepresidente IGEA Bueno primero insistir a ver si nos puede adelantar alguna medida más aparte de la de la foro y luego quería preguntarle por la situación de Soria de la provincia de Soria La semana pasada aquí en muchos círculos era por hecho que llegaba el confinamiento para algunas zonas de la provincia Hoy entre todas las zonas básicas de salud que se han dicho que tienen especial atención ninguna está en Soria entonces parece una especie de montaña rusa no sé cuál es exactamente la situación o el riesgo en el que se encuentra en Soria y para la consejera Verónica Casado yo quería ponerles una puntualización porque no sé si está pasando en el resto de provincias pero por lo menos aquí en Soria tenemos todos los días dos datos diferentes de positivo el que llega ahora sobre la una y uno que llega a primera hora de la tarde desde la delegación de la Junta aquí en Soria que no coincide ningún día y no sé muy bien a qué se debe eso y también eso dificulta mucho que la gente se entere y que nosotros podamos transmitir eso a la gente y sobre los datos de Soria yo veo pues por ejemplo ayer 6 4 de ellos con síntomas este fin de 29 más de la mitad con síntomas la semana pasada también 11 positivos 10 con síntomas 31 positivos 21 con síntomas veo que se están detectando pocos casos asintomáticos entonces me resulta extraño con 40 rastreadores que se escapen positivos y yo no sé si eso también es un riesgo a la hora de que esa gente no esté controlada y pueda contagiar a más gente yo creo que Soria ha hecho un trabajo extraordinario y me estoy refiriendo a la población Soria hemos tenido desde el principio fue la provincia que más aeroprevalencia ha tenido eso también por otra parte les protege porque el hecho de que haya más personas que han estado en contacto en la primera fase con la oleada pues de alguna manera les hace estar algo más protegidos que el resto de la comunidad pero por otra parte yo creo que se han tomado muy en serio las medidas y esto ha hecho que siendo una zona que nos ha tenido todo el rato muy 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 preocupados pues ha ido mejorando en sus en sus tasas entonces si miras las tasas de incidencia de PCR a los 14 días en Soria pues eran 22 pero ha pasado a 13 con 1 es decir que vemos que va va cambiando el por qué hay cifras distintas pues porque en uno de los sistemas hacemos un corte a un determinado momento y en los otros estamos metiendo datos constantemente entonces eso hace que no siempre coincidan los datos y yo en este caso lo que seguiría pidiendo a Soria es que siga haciendo las mismas cosas porque incluso más todavía si pueden porque yo creo que de alguna manera han conseguido entre todos entre la población y sobre todo el trabajo también de los rastreadores y de atención primaria el contenerlo el que empecemos a tener más el que sean leves o asintomáticos a veces depende más de la edad porque a más jóvenes menos presencia del síntoma generalmente cuando son más mayores los síntomas aparecen más pronto pero el ratio que tienen es un ratio que hay en Soria es completamente normal y yo creo que están haciendo una labor de rastreo en Soria absolutamente extraordinaria Sobre el asunto de los burlos o sobre el riesgo de confinamiento mire yo nuestra recomendación siempre es limitarse a las informaciones que se dan de manera oficial desde la Junta desde la Consejería de Sanidad o desde la portavocía del Gobierno han corrido bulos de confinamiento por todas las provincias y nosotros de manera reiterada decimos que lo que hay que hacer es limitarse a la información que estamos prestando cuando habrá otras determinaciones pues cuando la situación epidemiológica sea una situación de una incidencia acumulada lo suficientemente alta o de pérdida de el control situación de transmisión comunitaria y eso es lo que nosotros estamos monitorizando cada día por tanto yo creo que Soria ha evolucionado como ha dicho la consejera positivamente se está haciendo un trabajo muy importante y muy bueno por parte de la población en Soria pero la situación es una situación de riesgo en toda la comunidad la incidencia está subiendo en el conjunto de la comunidad y en este momento no es lo que más nos preocupa la situación de la incidencia en Soria porque insisto se está limitando pero nos preocupa el comportamiento en toda la comunidad pues terminamos con Irene Alfajeme del día de Zamora Irene adelante hola buenos días mi pregunta es que si se está haciendo test serológicos voluntarios a los docentes en el caso de que un profesor interino dé positivo este podrá firmar su contrato para el inicio de curso muchas gracias bueno aclarar lo del test serológico si tiene un IgG con toda tranquilidad si pero en ningún caso los test serológicos pueden condicionar la firma o no de un contrato esto sería completamente ilegal muy bien pues terminamos aquí gracias muchas gracias bueno y cuídense mucho que si no lo digo hoy reviento gracias Gracias.